Anoche preguntamos por qué el gobierno mexicano no había informado, no había dicho nada ante un suceso tan relevante y tan llamativo. Hoy sabemos que anoche no informaron nada porque no sabían nada. Así lo reconocieron hoy en Palacio Nacional, así lo reconocieron esta mañana. Este es Ismael Zambada-Garcia, o El Mayo, el segundo, Joaquín Guzmán López. Usted nos ha dicho aquí que lleva una muy buena relación con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Te hubiera gustado que le informara a usted personalmente sobre esta captura? Hay que esperar a ver si la captura fue allá o aquí. Donde sea que haya sido, si fue captura o entrega pactada, el gobierno de México no lo sabe. El presidente cree que fue allá, en Estados Unidos. Pero hasta esta mañana, esperaba como todos en su gabinete un informe oficial de cómo se dio la detención de uno de los grandes capos del narco mexicano. Casi medio siglo de actividad criminal en el país y ayer que cayó, se enteraron por teléfono. Prácticamente a la misma hora que la prensa se enteró. A las 3.30 de la tarde, la Embajada de Estados Unidos informó a la Secretaría de Seguridad que Zambada y Guzmán estaban en Texas bajo custodia de autoridades federales. 15 minutos después, en una segunda llamada, la Embajada confirmó la información y la identidad de los personajes. Entonces, a las 4 y cuarto, se le informó al presidente. Y a las 6 de la tarde, la Embajada envió, por separado, fotos de los detenidos. Este es el historial de comunicaciones. Sorprendido y tarde, el gobierno de México buscó sus propios datos. Ubicó que por esta terminal del aeropuerto de Hermosillo, Sonora, salió el avión que habría llevado a los dos capos a Texas. Que en esta oficina de migración se presentó el plan de vuelo en una ruta Hermosillo-Santa Teresa. Y que la avioneta despegó a las 8 de la mañana con un solo tripulante a bordo. El piloto. Entonces, ¿cómo pudieron abordar dos capos una avioneta en la capital de Sonora sin ser detectados? ¿O se subieron en una escala? Pues es un hecho que de aquí salió uno, allá llegaron tres. Veremos cuál es la información precisa. Una más, ¿por qué se tiene en custodia en el aeropuerto de Santa Teresa un avión distinto al que despegó en Hermosillo? ¿Cuál de los dos fue el que transportó a los detenidos? El gobierno tampoco lo sabe. La conferencia mañanera de hoy para el caso del Mayo Zambada y el Chapito Guzmán fue un catálogo de despropósitos informativos en el que se le corrió al ejecutor del operativo, el gobierno de Estados Unidos, la responsabilidad de informar. Incluso si la detención se hubiera dado en territorio nacional. Dudas, dudas y dudas. Y ante la falta de información, mejor la opinión. ¿Qué representa para su gobierno la captura del Mayo Zambada? Es una muestra de que existe un trabajo conjunto, aun cuando en este caso específico no haya participado ni la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de Marina. No participó el gobierno mexicano, no la defensa, no la Marina. Dice Marco Silva, la conferencia de esta mañana, la mañanera, fue un catálogo de despropósitos informativos. Y pues sí, pero a fin de cuentas todo se puede resumir con una de las primeras frases de la Secretaría de Seguridad, de Rosa Isela Rodríguez, cuando dice, el gobierno de México no participó en esta detención o entrega. Ni siquiera hubo claridad de si lo ocurrido ayer fue una detención o una entrega. Por eso, las versiones, los trascendidos, las invenciones, están a todo lo que dan. El gobierno mexicano no informó ayer porque no tenía que informar. Y el día de hoy sigue sin tener que informar sobre este caso.